Este miércoles el vicepresidente de la República, Yafet Cabrera, juramentó a los integrantes que conformarán la Junta Directiva del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para el periodo 2018 y 2019. En su intervención, el vicemandatario resaltó que la investigación es uno de los ejes que contribuyen en el desarrollo de una sociedad. Cabrera además resaltó que la investigación es lo que menos inversión y apoyo económico recibe, siendo importante porque contribuye a la sociedad en las diversas áreas como la salud, naturaleza, cultura, turismo, conservación de medio ambiente, entre otros. La investigación es uno de los temas que se ha ido quedando rezagado en el país. Es lo que menos invertimos y ha sido un esfuerzo. Y ahora que nos ha tocado, en mi caso, de ser académicos, de estar en función desde el vicepresidente de la República, hemos dado todo el apoyo a la investigación, a estos entes colegiados que tienen que ver con el conocimiento de procesos que, indudablemente, van a mejorar las condiciones de vida de los patrimoniales.